Cocinamos a fuego lento tarta de yogur y fresa en Crop Pop Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta Luego en un bol ponemos la galleta que la hemos triturado y la mantequilla fundida y mezclamos estos dos ingredientes La mezcla que hemos hecho con la galleta y la mantequilla la vamos a poner en el fondo del molde que vayamos a utilizar Lo aplastamos muy bien y lo dejamos lisito En un bol ponemos los huevos y le ponemos la ralladura de una naranja Le añadimos el azúcar Y batimos muy bien estos tres ingredientes Luego añadimos la leche Le añadimos el yogur Y volvemos a batirlo todo muy pero que muy bien Ahora lo que hemos hecho anteriormente con mucho cuidado Vamos a añadirlo en el molde donde le hemos puesto la base de galleta y mantequilla Encima le vamos a colocar la fresa que la hemos partido por la mitad Metemos el molde dentro de la olla Con mucho cuidado porque os recuerdo que tiene que estar caliente Tapamos con un paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y dos horas después Este es el riquísimo resultado Dejamos que se enfríe en nuestra olla de cocción lenta Y cuando esté fría o templada Ya podemos servir Ahora vay a ver Qué corte más maravilloso tiene Y esta tarta está Mmmmm Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta tarta de yogur y fresas en Cropo Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información